Un gusto saludarles nuevamente amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook, Spotify, YouTube y nuestra página web diariodelashuastecas.com En Huejutla ocurrió lo que muchos médicos temían, la presencia del coronavirus. Esto al confirmar la Secretaría de Salud a través de una tarjeta informativa de la Dirección Epidemiológica del Gobierno del Estado y tal como se comprometió el gobernador Omar Fayad Meneses, informó que en Hidalgo hasta el corte del miércoles se tenían confirmados siete decesos y 46 casos positivos. Uno de ellos fue ubicado en el municipio de Huejutla, por ello las autoridades insisten y recomiendan a la población quedarse en casa. Esta es la mejor manera de combatir la epidemia y evitar que se propague. Desde aquí hacemos el llamado a toda la ciudadanía de la Huasteca que lejos de alarmarse o crear pánico deben seguir las recomendaciones como el lavado de manos, las formas seguras de estornudar y toser, además de evitar la aglomeración, como hemos dado cuenta, de las filas que se hacen en las instituciones bancarias al momento de realizar los movimientos financieros. Asimismo, se espera que la próxima semana el repunte de infectados sea más evidente. Quédese en casa. Los diputados locales, cuidando las medidas sanitarias, se presentaron en el Congreso portando cubrebocas y guantes para evitar cualquier contagio del COVID-19. Ahí aprobaron el reglamento de sesiones no presenciales para sesionar virtualmente. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquia. Tener las mínimas normas de higiene como gel y lavado de manos oportunamente, no me voy a extender. Lo que sí quiero decir puntualmente es que hemos sido responsables y respetuosos de las recomendaciones. Ahora tenemos la solicitud vehemente, porque lo puedo decir así. Incluso quienes hemos podido presenciar las conferencias de prensa, el señor subsecretario de Salud lo hemos podido notar. En que nos pide con puntualidad guardarnos en estos días. No tiene posibilidad el Congreso de la Junta de Gobierno, debatiendo aquí, digo, en una sesión tan larga, por una vía que lo único que quiere y lo único que busca es garantizar tener una condición para poder sesionar de manera virtual en tanto dure la contingencia. Muchos otros congresos no lo tienen así. Hay, por ejemplo, dos más que han establecido una posibilidad para sesionar de manera virtual. Sabemos todos, tanto la Cámara, el Congreso de la Unión, como los congresos locales, que ninguno de nosotros tiene previsto en sus leyes orgánicas esta vía, porque es la primera vez que nos vemos como nación en una condición como la actual. En esa condición en la que estamos. Y habiendo dicho hace unos minutos que lo que importa es el bienestar de todas y de todos, y sumarnos siempre como órdenes de gobierno para poder garantizar la mejor posibilidad de vida para las mexicanas y los mexicanos. Y ahora que el gobierno de la República nos pide observar de manera estricta medidas sanitarias para poder garantizar o minimizar en lo posible el contagio, estamos acá discutiendo por si son facultades de uno o son facultades del otro, cuando lo único que queremos es tener una vía que nos permita sesionar de manera virtual. Sin embargo, y aclarando puntualmente, que este acuerdo, este reglamento, proviene del voto, del voto unánime de la Junta de Gobierno. Respetamos mucho las opiniones que puedan tener algunos de los compañeros. Si se quiere aprobar, apruébese. Si no se quiere aprobar, no se apruebe. Y entonces tendremos o no tendremos sesiones virtuales, dependiendo de lo que esta soberanía, este pleno, determine. No entremos en conflictos. No entremos en conflictos. ¿Se vota o no? Orden, por favor, diputada Corina. Insisto, insisto. La Junta de Gobierno reitera y manifiesta su estricto compromiso por hacer puntualmente lo que se nos ha recomendado desde el Consejo de Salubridad General. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. En este momento, lejos de discusiones estériles, lo que importa es la salud y la vida de todas las personas. Contribuyamos desde donde estamos a poder garantizar que no pongamos en riesgo la salud de las personas que trabajan para el Congreso. Fíjese que, a pesar de las medidas que se toman para no generar riesgos, nuestra flamante diputada Doralicia Martínez Bautista votó en contra de esta medida. Según ella, no hay riesgos de contraer la enfermedad. Imagínese usted estas recomendaciones que hacen nuestros representantes cuando son ellos quienes tienen que poner el ejemplo. En fin, usted juzgue. Y para rematarla, otra de los diputados federales. Resulta que la propuesta para que donaran a la Secretaría de Salud su salario y este año no cobraran a Guinaldo, los señores se la pasaron por el Arco del Triunfo. Porque resulta que, lejos de ayudar a su pueblo, los señores decidieron autorizarse un aguinaldo de $211,079 pesos. Esta cifra incluye $71,075 pesos más que en el 2019. Aunque la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, anunció que harán el esfuerzo para juntar una bolsa de $100 millones de pesos del presupuesto del Congreso de la Unión para que pueda ser donada a esta crisis. Eso sí, su salario y su aguinaldo se quedan intactos. Así, se excusan los señores para ayudar a su pueblo. Y claro, que de esto nos debería de dar cuentas e informar el representante del distrito de Huejutla, Fortunato Rivera Castillo. Del que, por cierto, no se sabe su labor en la curul. Y aquí en la región, varios municipios han cerrado balnearios y sobre todo los lugares turísticos donde año con año, en Semana Santa, los visitantes acuden. Y esta vez también los ríos fueron cerrados al público. En Atlapesco, la situación es tal que la entrada es vigilada por los policías. Veamos el video. Como parte de las acciones para prevenir la enfermedad del coronavirus, la Alcaldía de Atlapesco, Hidalgo, decidió cerrar a los visitantes la entrada hacia el río de este municipio. La Alcaldesa María Teresa Flores Nochebuena indicó que esto forma parte de las medidas preventivas y llama a los turistas a respetar para evitar mayores contagios. Luego, que ha sido ya oficializado un caso en la ciudad de Huejutla. Y a pesar que aquí en Huejutla se dijo que no se instalaría el tianguis de Semana Santa, pues los comerciantes nuevamente desobedecieron los acuerdos y se instalaron a pesar de esta contingencia que preocupa a toda la ciudadanía. Mire usted. Amigos, secretarios de la Huasteca, nos encontramos aquí donde fue instalado el tianguis de la venta de pescado. Pues a pesar de las medidas de salud que se han emitido respecto al COVID-19, pues la venta de este producto prácticamente típico de la Semana Santa está aquí a un costado de la Cruz Roja. El día de ayer se llevó a cabo una reunión entre las autoridades sanitarias de la COPRIS con comerciantes de este giro, donde les indicaron las normas de salud que deben de seguir para estar a la venta. Y también manifiestan también que este tianguis va a permanecer únicamente hasta el día viernes, recomendándoles a los vendedores que tomen las medidas precautorias, así como también respetar los días que fueron destinados para este comercio. Y bueno, no faltan los vivales que desean aprovechar todo cuanto pueden para estafar a la población. Y resulta que hay personas que prometen tramitar y entregar la credencial del lector a quienes tienen necesidad de este documento. Y de esta situación, el vocal de la Junta Distrital del INE en Huejutla, Óscar Ávila Aldana, nos informa de lo que está ocurriendo. Muy buenas tardes a todos. Soy Óscar Ávila Aldana, el vocal ejecutivo del INE en el Estado de Hidalgo, con sede en Huejutla, Hidalgo. Es importante darle a conocer a la población aquí del distrito que el Instituto Nacional Electoral está alestando a la población a no caer en fraudes por presuntos trámites para la entrega de las credenciales para votar. Como medida preventiva ante el COVID-19, los módulos de atención ciudadana fueron cerrados desde el pasado 23 de marzo, por lo que actualmente no se lleva a cabo ningún trámite en los módulos del INE. Es importante darles a conocer que a través de redes sociales circula una información falsa. Repito, a través de redes sociales está circulando una información falsa que asegura poder ayudar a los ciudadanos a adquirir certificación con costos y requisitos sencillos. Recuerden que esto, estamos todos los módulos cerrados, dado que no podemos dar atención por la seguridad de la población. Y en redes sociales, como les comentaba, está esta información que dice, si tramitaste tu INE y no te la alcanzaron a entregar por el cierre ante la contingencia, yo te ayudo a que te llegue directamente a tu domicilio, costos y requisitos bastante sencillos y firma una... Los que siguen dando la nota de la semana son los de la Cuarta Transformación, porque ahora el delegado federal de Baja California, pues mandó un mensaje no muy alentador a las familias mexicanas. Nada más escuche usted. A generar recursos económicos, ahí están las consecuencias. Entonces, todo el mundo va a cambiar su sistema de salud, creo que ese va a ser unas grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia. Las que sobrevivan. No, estoy bromeando. Pero luego este señor salió a disculparse y nos aclaró a todos los mexicanos lo que quiso decir. Veamos. Hay un pequeño, otro pequeño escándalo que están tratando de formar contra mí, tratando de presentarme como una persona insensible, que está bromeando sobre la vida y la muerte de los integrantes de las familias. No hay nada más falso que eso. Hay los intentos de estar dañando la imagen propia, no tanto por mi persona, sino por dañar la imagen de la 4T. Y ya han visto ustedes lo que han estado sacando. Ustedes saben que soy una persona alegre. Un comentario respecto a las familias que sobrevivan. Pero me refería claramente, en el hilo de la conversación, a las que sobrevivan a partir del encierro, que sobrevivan como familia. Pero que si versen las cosas para encontrar el lado oscuro y negro y presentarme como una persona insensible. Se sintió ofendido de manera sincera, no los que están ahí haciendo gris. Tenemos que darle las gracias que nos aclaró la situación, porque ya habíamos pensado mal. Aunque claro, debió de haberse quedado calladito. En esta contingencia, los mensajes de los mandatarios de las diferentes naciones donde ha golpeado el coronavirus es importante. Escuchemos. Es ernst. Nehme si es auch ernst. Passen si gut auf sich und auf ihre Liebsten auf. La pandemia del coronavirus, la peor amenaza sanitaria que ha enfrentado el mundo, y Chile, en los últimos 100 años. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada. Queda mucho por delante. Y no tenemos garantizado ningún resultado. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. Porque no nos van a hacer cambiar. Ya lo vio usted. Cada mandatario toma la seriedad de la epidemia como considera. Y hasta aquí nuestra quinta transmisión de noticias. Y como siempre, agradecerle el tiempo que se toman para ver nuestros videos y noticias publicadas en las redes sociales. No se olvide darles like. No se olvide darles like.